Hoy no es mi día, voy muy atrasada y mi zapato donde quedo Deprisa voy sin comer, de aventón y a reír, lo encontré tras mi buro Todo esto ya pasé y te aconsejaré Deberte esperar a la locera, hasta ti no llegarás Deberte esperar a mi manera, todo siempre piensadrá La vida buena es y el lado bueno tú le ves En alguien grande te convertirás Deberte esperar